Música Hay una mortera que muestra La alegría a mi ser Por eso yo a ti te quiero Por eso yo te querré Te prometo vida mía Que nunca te dejaré Yo sé que sigas viviendo Por eso yo te querré Por eso te canto Te digo la cara Que me tienes loco Que estoy enamorada Que te quiero mucho Que es inmediatamente De siempre con palabras De un amor tan grande De un amor tan grande Si algún día tú eres más Y te alegría Más encima de mí Que te alegría a mi alma Solo llena de sufrir Que te alegría a mi alma 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 Y ahora, ¿sabes qué le duele? Con eso te canto, te digo a la cara, que me tiene loco, que estoy enamorada, que te quiero mucho. Que te quiero en primaria, que me tengo en su cara, que me tiene loco, que estoy enamorada, que me tiene loco, que estoy enamorada, que te quiero mucho. Que te quiero en primaria, que me tiene loco, que estoy enamorada, que te quiero mucho, que es ineficable, que tengo palabras y un amor tan grande. Son mis sentimientos, los que vengo aquí, me has enamorado, yo te quiero a ti. Que Dios me mandiga, si te hago daño, si te hago sufrir, si te vengo en cambio, yo te prometo. Me gusta mi amor, ahora otra persona, que me ame más que yo.